Así será el Titanic II. El multimillonario australiano Clive Palmer ha revelado las primeras imágenes del heredero del mítico barco que se hundió hace algo más de un siglo. Será construido en astilleros chinos y estará listo para zarpar en 2016. Este nuevo buque tendrá nueve cubiertas y camarotes para acomodar a 900 tripulantes y 2.400 pasajeros. El nuevo transatlántico que costará 200 millones de dólares tendrá camarotes de primera, segunda y tercera y la famosa escalinata, pero además muchos botes salvavidas. Sin embargo, a diferencia de su predecesor, el propietario del Titanic II no ha osado darle la calificación de insumergible.